Maquinaria pesada de la municipalidad estaba trabajando la vía en el sector de la Unión. Aquí una gran cantidad de moradores apoyaban el trabajo del personal de la maquinaria que llega junto a los automotores cuando se realiza este tipo de obras. Los moradores agradecieron la presencia de las autoridades del apoyo brindado por el adesentamiento de la vía. El alcalde economista Ramiro Barros y la señora concejala Janet Mejía llegaron a este sector para brindar todo el apoyo y conversar con la comunidad. En este momento nos encontramos acá en el barrio cerca de la fábrica de Sijunchi obviamente posterior al barrio de San Agustín. Así que realmente para nosotros el trabajo mancomunado y de manera articulada con los moradores de los barrios y satisfaciendo las necesidades y ahora estamos viendo que estamos ensanchando la vía y obviamente ha sido un requerimiento de la comunidad. Realmente para nosotros ha sido fundamental ese trabajo. Por supuesto, sí. Realmente como ustedes ven en este momento está la maquinaria está realizando los trabajos necesarios y realmente ha sido la voluntad de los moradores de este barrio para poder realizar los trabajos necesarios. Con la maquinaria siempre anda obviamente el operador y también las personas y los ayudantes para poder realizar los trabajos que correspondan. Bueno, realmente esto tenemos que llegar hasta la unión pero todavía nos falta muchísimo. Pero realmente vamos avanzando poco a poco. Realmente yo agradezco muchísimo a los moradores del barrio, a la dirigencia que siempre han estado pendientes y obviamente a los concejales que también son de acá de Machachi que siempre están pendientes de que se hagan obras acá dentro del Cantón Mejía y sobre el tema de vialidad. Nos estamos concentrando muchísimo en ese trabajo para poder tener accesibilidad. Y con respecto a lo que decía el señor presidente del barrio también es algo muy interesante para ver cómo se puede canalizar para que los muchachos también puedan salir de aquí hacia la escuela. Obviamente es un lugar donde no hay accesibilidad para el transporte público. Entonces estamos viendo esa posibilidad, cómo poder facilitar y satisfacer más bien esa necesidad que se necesita para los estudiantes. Sí, realmente para mí ha sido la vialidad tanto urbana como también rural una prioridad para poder trabajar. Así es que la maquinaria está en todos los sitios, en todas las parroquias, en todos los barrios del Cantón Mejía, donde nosotros estamos realizando los trabajos necesarios para poder mantener en buen estado o hacer el mejoramiento. Y en otros casos también con el adoquinamiento que ya empezamos en algunos sitios a realizar la semana pasada. Yo le agradezco bastante por haber dado la maquinaria para ampliar el camino. que muchos años no ha habido quien haga. Ahora los compañeros, muchísimas gracias que me acompañan, todos los moradores del barrio. Y muchas gracias, señor alcalde. Yo le agradezco bastante. Que nunca y nunca en los años que ha habido presidentes, ha habido otros presidentes, no han hecho nada. Y de manera especial yo pedía al señor, a mi capitán, mi capitán Guadaleras, para poder ampliar este camino. Con el señor Guadaleras nos venimos por acá, que queríamos echarle un carro para que saque a los niños del barrio. Entonces, yo les agradezco bastante, pues de manera especial. Ya les repito, al señor alcalde, igual a todos los demás, y también a los del barrio. Muchas gracias, yo les agradezco bastante. Hasta luego.